Salmo 56 Oración de Confianza En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Serán luego vueltos atrás mis enemigos? El día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¡Gracias por ver el video!